Con las personas que en Madrid se están dedicando a ampliar las posibilidades de los 425.000 hueinos de perros, de sus familias, que hay en nuestra cultura. Este libro, Madrid con Perros, que en realidad es una web, lo que enseña es todos los lugares donde se puede ir con perros. Por ejemplo, cafetería, panadería, donde hemos visto que lo que no conviene tampoco es hacer quedadas de perros porque lo pasan mal ellos. Pero sí es verdad que mucha gente quiere que para hacer alguna gestión o alguna compra se le permita entrar. Si tanto Zara como H&M permiten la entrada con perros y yo me alegro mucho de que el Ayuntamiento de Madrid deja libertad a los comerciantes, a los dueños de restaurantes y de bares para permitir o no la entrada con perros, solamente está prohibido en las tiendas de alimentación, pues creo que conviene ampliarlo a más sectores. Por ejemplo, hoy se me quejaban algunos de que en el transporte público madrileño, en el metro y en el autobús, no se puede entrar con perros, mientras que en cercanías sí. Se puede, pero con unas bolsas y hasta unos determinados tamaños. Entonces, yo creo que convocar y en horarios que no se llaman punta, porque no das punta o pasas muy mal también los perros. Se debe permitir, y yo si soy alcaldesa, me propongo que eso pueda ser así. Luego, otra de las quejas son las bolsas para recoger los excrementos de los perros. Como hay muy pocas, pues muchas veces se hace al copio cuando se pasa por una que está llena. Entonces, yo quiero llamar la atención a las empresas que se dedican a esto de cómo, primero, habrá que poner más, eso el ayuntamiento lo tendrá que pagar y luego tendrán que reponer con más asiduidad. Los parques, los dueños de perros no queremos que coincidan con los niños, claro que no. En el retiro está permitido en unos determinados horarios, pronto por la mañana y tarde por la noche, y luego hay unas zonas que pueden ir los perros sueltos para no coincidir con los niños. Esto es importante y existe en todos los grandes parques, pero es verdad que mucha gente no vive cerca de los grandes parques. Entonces, espacios para que los perros puedan correr en los distintos barrios y distritos de Madrid creo que es bueno hacerlo. El otro día, los que estuvieron conmigo en el polideportivo de Chamartín, al lado, había un lugar de llevar perros sueltos y permitirles que corran. Además de eso, promover la adopción de los perros abandonados creo que es importante también. Esa es la mejor vida que se puede dar al perro y muchísimas veces la felicidad del amor y de su familia.